¡Ehala, chico! Ahora, con el partido detenido, el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece que lo que está haciendo el árbitro es muy bueno, deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la varilla. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Lucas Torreira. Ahí va Neymar, alza vuelo para el costado. Esta es una entrada salvadora. Rodrigo. El balón que tiene Leon Baini. La pelota que va a raro de Cispen. Kajkab la tiene, buena. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. A sacar desde el fondo ahora. Espera, tengo una idea genial. ¿Puedes hacerme una transformación? Se viene la presión del rival, ojo. Vale, Centrini. Enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? Era más difícil errar lo que... ¿Puedes hacerme una transformación? Sí, sí, sí. De la vida, no se ha preguntado. ¿Por qué no lleva más difícil? ¿Puedes hacerme toda la realidad? No, no, no. Estoy tranquila. Estoy tan cansada. Todo lo que se le presenta. No, no. No, no, no. ¡Aj, no! y con el tiempo que falta en el partido